Hola amigos de Masacre, quiero compartir con ustedes, como buen seguidor de la banda, la colección de música que tengo de ustedes. Sepulcros en Ruinas, edición limitada a 50 copias. Nos vemos, Colombia Imperio del Terror y Cáncer de Nuestros Días, edición japonesa, Obliteration Records. Requiem, primera prensa, edición francesa, Cosmos Productions. Requiem, Digi-Bag, copia número 874 de 1000. Requiem, prensado en Israel por Rapping Music. Evil Dead Fly, Legend Dead. Legend Dead, edición de lujo. Barbaría y Sangre en Memoria del Fulano de Stentatristo. Este quizá sea para mí el CD más preciado de la banda, es el Split con Profanática, edición francesa, Cosmos Productions. Sacro, edición japonesa, Obliteration Records. Muerte, verdadera muerte. Total Death. Bajo el signo de la violencia, tributo. Masacrante del Imperio del Terror, tributo. Estalmenacho, ataque. Brutal aprecio. Sangre en mi tierra, muerte total. Y el Didi, me interjue el sondé. ¡Cachín, my guaputa! ¡Cachín, my guaputa! ¡Cachín, my guaputa! ¡Cachín, my guapten! Donate del CruCeSoy, deоду Axeo, deiciosa, convierte. Vamos. Dispunto, equipo yidé. No, 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 no. ¡Cachín, mi guaputa! No, 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 no. ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Suscribete!